¡Familia! ¡Luz Jairo Online! Este que les habla es Jairo, el Colombán y hoy tengo nada más y nada menos que entrevistar al hijo de la misma. Estamos aquí en la Ponce Pro Wrestling, un poquito bailando, ¡Super Classic! ¡Super Classic! ¿Cómo te sientes hoy? Pues mira, quitando que el piso está bastante resbaloso, me siento bien Super Classic hoy, de verdad que sí me siento bien Super Classic. Estamos aquí en la Ponce Pro Wrestling Club nuevamente, bien emocionado de estar aquí. Bueno, el 19 de marzo, Ponce Pro Wrestling tiene un evento, igualmente el dojo. Lamentablemente creo que no vas a estar en Ponce Pro Wrestling, aunque vas a seguir marcando el paso acá, pero ¿qué nos puedes contar del dojo? Pues mira, encima de la montaña es el evento 19 de marzo, domingo 19 de marzo a las 6 y 30. Espíritu Fitness Center, la avenida Barbosa. Tremendo evento, tremenda cartelera, muchas luchas especiales, muchas luchas que se van a dar por primera vez en la historia. Defensas de títulos, luchas en pareja, luchas intergénero. Oye, todo el mundo sabe que los jangueos ahora mismo son los domingos en Espíritu Fitness Center. Así que, es sencillo el 19 de marzo a las 6 y 30 de la tarde de Espíritu Pro Wrestling. Pues nada más y nada menos, vamos a despedir esta entrevista con ¿qué? ¡Super Classic! ¡Super Classic!